Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, bueno ahora relacionada con la IndyCar, porque como sabemos la IndyCar señala a Fernando Alonso como uno de los causantes de su crecimiento y tanto la presencia del piloto español como las buenas palabras que acostumbra tener en la competición han aumentado su visibilidad en todo el mundo y bueno como sabemos la IndyCar tardó muy poco en darse cuenta del impacto que suponía que el ya ex piloto de Fórmula 1 y bicampeón de la máxima categoría Fernando Alonso hubiese puesto los ojos en las 500 millas de Indianapolis, también conocida como Indy 500 o Indianapolis 500 como quieran decirle si ya el día del anuncio sobrepasó lo inimaginable, bueno cuando Fernando Alonso tomó parte del test obligatorio donde los pilotos bueno deben mostrar su valía para rodar en un circuito que eso való y bueno bueno las previsiones fueron superadas de tal manera que bueno la IndyCar modificó el programa sobre la marcha pasando a la de la hora prevista a una retramisión sin interrupción que batió récords de audiencia incluso fue merecedora de algún premio al acontecimiento del año en redes sociales bueno en cierta manera Fernando Alonso puso el foco en una prueba que en términos de aficionados y captación de nuevos clientes llevaba años estancada incluso en cuanto a caída a ser referida la llegada del ex campeón de fórmula 1 no solo potenció la visibilidad de la categoría en España sino también a nivel internacional con un aficionado que generalmente está solamente centrado en lo que es el gran circo y bueno como sabemos como dice acá Mark Mills máximo responsable de la IndyCar en una entrevista conseguida al medio March & Prudes manteniendo el foco no solo en España sino en todo el mundo ya sé que la IndyCar sea un tema de actualidad no únicamente las 500 millas de Indianápolis esto es genial y nos lleva un mayor crecimiento más relevancia y más inversión internacional y bueno además Mayler también habló de la búsqueda de la expansión internacional con pilotos de fuera pero sin perder la base americana la IndyCar busca recuperar alguna prueba internacional algo algo que a lo que el desembarco tanto de McLaren como de Fernando Alonso a tiempo completo sin duda sin duda podría ayudarlo y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao